Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Hoy es un día muy importante para nuestro país, no solo por la aprobación definitiva de esta ley, sino también porque hoy, en el próximo debate, vamos a aprobar el reconocimiento pleno a nivel jurídico de las personas con discapacidad. No quería dejar de mencionarlo porque por fin se va a respetar hoy la voluntad de las personas con discapacidad, gracias a la aprobación también definitiva de esa ley, que va a permitir garantizar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad. Señorías, cuando el pasado 15 de abril aprobábamos en esta Cámara el dictamen de la Ley Orgánica para la Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a todas las formas de violencia, terminé mi intervención pidiéndoles que siguiéramos mejorando esta ley en la tramitación en el Senado, para fortalecerla y para hacerla todavía mejor. Y es por aquí por donde quiero empezar hoy mi intervención, dándoles las gracias a los diputados y a las diputadas que han trabajado incansablemente para mejorar este texto, pero también a los senadores y a las senadoras que, me consta, han trabajado también con AINCO para que esta ley sea hoy mejor de cómo la trajimos a esta Cámara. Muchísimas gracias por ese trabajo incansable. Hoy aprobamos esta ley y esto supone un hito fundamental en nuestro país porque, por primera vez, se regula de manera integral la protección a los niños y a las niñas, también a los adolescentes, contra todas las formas de violencia. Más allá de las medidas concretas, a las que después también me voy a referir, creo que el mayor éxito de esta ley es mandarle a la sociedad española un mensaje claro e inequívoco de que, sea cual sea el origen social, el género o el color de piel de los niños y las niñas, no es aceptable ninguna forma de violencia hacia ellos y hacia ellas en un Estado que sea digno del nombre de democracia. Probablemente esta ley no va a abrir portadas mañana ni va a ocupar muchos minutos de televisión, pero puedo afirmar sin género de dudas que es un paso esencial que demuestra que la política puede, debe y va a mejorar la vida de la gente de nuestro país. Quisiera pedirles que desde ahora las administraciones públicas, las fuerzas políticas, los actores sociales nos pongamos a trabajar con el conjunto de la ciudadanía para desplegar al máximo las posibilidades de esta ley. Que despleguemos su alcance de manera que desde mañana mismo los niños y las niñas de este país empiecen a notar ya sus efectos. Como decía, durante su tramitación en el Senado se han incorporado importantes mejoras a las que quería referirme. Desde hace más de 12 años en este país se desnuda a los niños y niñas extranjeros que llegan sin familia y en función del tamaño de sus pechos, de su vello público o de sus genitales. Además de otras pruebas se determina cuál es su edad. Fui elegida en esta Cámara como diputada por primera vez en el año 2015 y desde entonces he conocido mi compromiso personal para que estas prácticas acaben de una vez por todas y ese compromiso ha sido inquebrantable. Siempre he pensado que estas prácticas vulneraban los derechos de la infancia y que de conocerse a la ciudadanía de este país no le iba a parecer bien que esto se hiciera a niños y niñas que emigran solos y que llegan a nuestras fronteras. Creo que el tiempo me ha dado la razón. Cuando el otro día se aprobaba en el Senado una enmienda para prohibir los desnudos integrales en el procedimiento de determinación de la edad, las redes sociales se llenaban de miles de personas, de centenares de personas que estaban estupefactas pensando cómo era posible que esto se hiciera en una democracia en pleno siglo XXI en España. Pues bien, a todas esas personas les quiero decir hoy que esto está prohibido a partir de este momento gracias a la iniciativa de este Gobierno y gracias a la mayoría de esta Cámara que lo va a hacer posible. Otra de las novedades que va a incluir esta ley es también la prohibición de la utilización de la contención mecánica. Es decir, vamos a prohibir que se pueda atar o fijar a una persona menor de edad a una Cámara o a un punto fijo anclado en las instalaciones de un centro de menores. También esto se hacía en nuestro país y el defensor del pueblo nos ha pedido en reiteradas ocasiones que prohibiéramos esta práctica. A partir de ahora se va a prohibir que se puedan repetir casos como el de Ilias, aquel joven que murió atado a la cama de un centro de acogida en un centro de protección de menores en Almería en el año 2019. Por Ilias y por todos los niños y niñas de nuestro país esto no va a poder hacerse nunca más. Y por último, otro de los aspectos más relevantes y menos conocidos de esta ley es que vamos a crear el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia. Este Consejo está llamado a desempeñar un rol clave que nos permita escuchar a los niños y a las niñas, escuchar sus propuestas, escuchar sus ideas a la hora de elaborar las políticas públicas que les afectan y el conjunto de las políticas públicas que se desarrollen en esta Cámara. La participación de los niños y de las niñas en las políticas públicas es imprescindible para que les sean útiles y para que se respeten sus derechos. Por eso hoy quiero transmitirles un mensaje a los niños y niñas de nuestro país y es que esta ley es vuestra. Hacedla vuestra y con ello no quiero decir que la defendáis a ultranza o que digáis que es perfecta. Al contrario, sed críticos con ella, evaluadla y una vez que la despleguemos decidnos qué es aquello que falta o aquello que tengamos que mejorar. Estamos aquí para escucharos y para trabajar para vosotros y para vosotras. Estas mejoras que hoy incluimos creo que le añaden un enorme valor a esta ley, junto a otras cuestiones que ya estaban incluidas y a las que también se han referido los portavoces de los grupos, el aumento del tiempo para la prescripción de los delitos de violencia sexual hacia los niños y de las niñas, llevando a que empiece a contar una vez que la víctima cumpla 35 años, que se asegure que los niños, las niñas y los adolescentes son escuchados en los expedientes de su interés o que puedan denunciar ellos por sí mismos, son algunas de las mejoras que ya estaban incorporadas y que revelan, yo creo, que esta ley va a marcar un antes y un después en la protección a la infancia y la adolescencia en nuestro país. Esta ley despliega un enfoque inequívoco de derechos, que es imprescindible para promover el que tiene que ser el principal éxito de esta ley, la promoción de un cambio cultural que implique un rechazo unánime e inequívoco de toda la ciudadanía a cualquier forma de violencia hacia la infancia. Y creo, además, que hemos sido capaces de cristalizar en este texto la perspectiva de género, algo por lo que quiero darle las gracias especialmente a la ministra de Igualdad, porque sin su trabajo incansable no habría sido posible, yo creo, incorporar esas mejoras de manera tan clara en este texto. Con esta ley se pone por fin fin a la validez de una etiqueta que era machista y a científica, el síndrome de alineación parental, instalada sin ningún fundamento desde hace años en nuestro país. Este falso síndrome se ha utilizado en procedimientos y en sentencias judiciales, intentando establecer que el rechazo hacia el padre manifestado por los niños y las niñas era debido a una manipulación materna. Con ello se ha desacreditado el testimonio de los niños y de las niñas y se ha generado un marco de total impunidad. Y esto ha sido así incluso en aquellos casos donde estaba denunciado por maltrato o abusos sexuales a los niños y las niñas el propio padre, con el peligro y las consecuencias gravísimas que esto conlleva. Pues bien, con esta ley ponemos fin, por fin, al falso síndrome de inclinación parental que quedará prohibido también en nuestro país. Y en segundo lugar, y también un elemento absolutamente clave, se refuerza el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas al padre en todos los casos en el que el menor haya presenciado, haya sufrido o haya convivido con manifestaciones de violencia machista. Porque los niños y las niñas no son espectadores de la violencia machista, son víctimas directas. Esta medida hace realidad este reconocimiento y, sobre todo, manda un mensaje claro y nítido que quiero reiterar. Un maltratador jamás será un buen padre. Repito, un maltratador jamás será un buen padre. Y quiero trasladarle tranquilidad a la portavoz del Partido Popular. La financiación de esta legislación está prevista desde el primer momento en la memoria económica. Así trabaja este Gobierno, con rigor, haciendo las mejores propuestas y también asegurando su financiación para que se puedan llevar a la práctica. Más de 70 millones de euros están previstos en esta ley para que se pueda desplegar al máximo. Este Gobierno sí se toma en serio los derechos de los niños y de las niñas. Desde luego, esta ley es un logro absolutamente colectivo, con muchas madres y muchos padres. Hoy no podríamos estar aprobando esta norma sin el trabajo incansable de las organizaciones de infancia que llevan años exigiendo esta legislación. Y también a muchas personas con responsabilidades políticas. Muchas estáis hoy aquí a las que quiero mostrarles mi más absoluto agradecimiento por ese trabajo incansable. Pero quería agradecerle especialmente su esfuerzo a James Rhodes, porque creo que si la ley lleva precisamente su nombre, es por su compromiso y por su dedicación. Porque creo que sin su trabajo, esta ley no habría visto la luz en nuestro país y creo que es justo reconocérselo. Gracias, James, por ese trabajo dedicado. Señorías, esto que estamos haciendo hoy aquí, aprobar una legislación que es pionera en el mundo y que va a hacer que España se coloque a la vanguardia internacional en la garantía de los derechos de los niños y de las niñas, es un paso fundamental. Es uno de esos días en los que podemos estar muy orgullosos de nuestro país y de una ciudadanía que tiene una sensibilidad especial por los derechos de los niños y de las niñas. Hoy podemos decir que estamos haciendo política de verdad, política con mayúsculas, la política que cambia de verdad la vida de la gente y le da verdadero sentido a la palabra democracia. Por eso no quiero terminar sin decirle a la gente de nuestro país que nos está escuchando que jamás dejemos de hacer política. Desde el activismo, desde las instituciones, desde nuestros barrios, desde las asociaciones, desde las redes sociales, cualquier acción para cambiar las cosas a mejor sirve. Que no os digan lo contrario. Gracias a ello, hoy la infancia es ley en nuestro país. Muchas gracias.